Hola compi, aquí estamos, vamos a poner esto aquí Bueno, pues nada, solo deciros buenas tardes a todos, bienvenidos a todos, todos los que sean nuevos, todos los que vean el canal por primera vez, todos los que están apuntados, todo esto, ya sabéis suscribirse, darle al canal, darle a la campanita, darle like, para apoyar el canal, vamos a subir este canal, vamos a darle caña, vamos a darle oportunidades también a los nuevos, porque aquí se van a hacer muchas cosas y todo lo vamos a hacer con los suscriptores, vamos a hacer partidos, vamos a hacer todo lo que queráis y tenéis ganas que no se hacen en otros canales, ¿vale? Tengo un cabreo grandísimo, ¿vale? hoy, porque yo prefiero FIFA 18, estoy molesto, ha habido una actualización, sigo diciendo la misma mierda, sigue fallando lo mismo, porque también lo han puesto, pero no lo pases es una mierda Y todo es una rebelde mierda, seguiremos, seguiremos poniéndole quejas a Sport, porque este juego no lo han mejorado, lo han peorado, vamos, el año pasado ya tuvimos un malestar con el 18 y este año, pues, yo no estoy contento, yo no sé si los demás estarán contentos, pero yo no estoy contento. Lo demás, sí, estoy hablando todo el sistema que han hecho, el tema de online, de la edición rival, todo eso, ¿qué? Pero, bueno, en el campo desesperante, tío, si me estoy quedando sin pero, me estoy quedando sin bol, ya no tengo mesa donde pegan de golpe, ya los ruillos todos destrozados, el reo, el reo todo destrozado, es que... Todo desesperante, tío, bueno, y como es desesperante, ya ha salido algo nuevo ahí, vale, vamos a hacer, voy a hacer esta grabación para abrir unos sobrecitos por lo menos, a ver si me doy una alegría, me sale un caminante y empiezo a cambiar el equipo, porque es que yo no sé ya ni a quién probar, ni a quién poner, ni a quién no poner, pero... Porque va a... Perdón, estoy resfriado, pero va a fatala. Bueno, pues empezamos con esto, porque este vídeo va a ser cortito, vamos a hacer... Aunque sale esta milloncilla de sobre, que esto es muy difícil sacar algo, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y vemos algo bueno. El primero ya es una mierda, no lo ni quién lo vamos a mirar. Vamos a ver si sirve para hacer moneda. Esto va a probado, esto va a probado, esto va a probado, y esto va a probado, y va a ponerla. Vámonos pa'lante. Hace todos los que tenemos ahí. Y el vídeo saldrá seguramente si sale algo bueno, si no sale algo y no se queda. Ya hay un panel, a veces que mente portugués, ERE, de Manchester, vale, perfecto. No es nada, sí, pues se me ha puesto el corazón a mí. Vamos, si yo hace Cristiano Ronaldo me ha feito la cabeza. Me ha feito la cabeza. Bueno, pues nada, este pa' acá, este pa' arriba, este pa' abajo, este pa' abajo, y vámonos pa' nada. A venderlo todo. O sea, os pido, Hugo y yo, que ustedes tenéis la mano, ustedes tenéis... Dios mío, no es para otro lado. Ustedes tenéis la fuerza de los canales pequeñitos como el nuestro, ¿vale? De los que acabamos de empezar. Me deis a suscribirse, a la campanita, y nos deis la oportunidad de que pongamos de algo. Ya que, ya os digo, os doy la opción de... De que me digáis qué es lo que queréis, qué es lo que queráis que hagamos en el canal. Si hacemos partido entre nosotros, si os ayudo en algo que os pueda ayudar de... Que estéis peor que yo, claro, porque si os estáis peor que yo, no voy a poder ayudar. Eso es lo que me voy a decir que hay que ayudar ustedes a mí. Pero bueno. Ahí está. Vamos a seguir viendo los sobrecitos. Si no esto es largo, yo lo meto todo, no voy a perder tiempo en B, que es lo que he hecho, que no he hecho. Ya después ya lo quitaré todo, o lo que no me sirva. Bueno, este no es, no es pané. Es aintín o un MC, pero no es pané. Si no me es pané, no es nada. Muy difícil que te salga, bueno. Grae se vende. Este lo hago, ancla y vámonos, que nos vamos. Ya como os estaba diciendo, ustedes son los que tenéis las fuerzas, ¿vale? Este es mi pedazo de teléfono, que no suena todo el día y cuando estoy haciendo directo se pone el SIM B. Y lo quiero a esos de tener apoyo, un poquito de apoyo. Mira los malos pelos que tiene este. Los pelos peirro. Nos podemos meter en ella porque seguramente no se tiraba de esta foto, ¿vale? O esta sabana, hacer a eso por ordenado. Ahora es capaz que sea una sabana de verdad y me ponga cargo a mí. Pero bueno, que eso, que apoyéis al canal y que nos divirtamos, que nos ríamos un poquito, que estemos aquí de caso en dedo y estas cositas. Y cuando estéis, vamos a ver, paneo, que yo no va a salir ni un paneo, ¿eh? Bueno, este no lo tenía yo, miren. Dice que está bien este jugador. Dicen. Esto para afuera. Y esta camisa tonelosa. Y esto también. Y esto también. Y dais fuerza porque YouTube no está ayudando, no está posicionando, no está posicionando nuestros vídeos, el tío alto hace vídeos, el tío alto hace vídeos, el tío hace grabaciones, no nos está posicionando. Y la única mano que tenemos es la vuestra, ¿vale? Y es panel, no os voy a mirar, no os voy a mirar, o sea, por lo menos que sea ED, que sea Mbappé. Tengo lo menos, ¿no? Pues sí, otra vez este hombre, señor. He acertado de francés, nada más, nada más. He acertado de francés, nada más. No nada, este para arriba. Este para acá, este para acá, este para acá. Este para acá. Este, ¿qué podemos hacer? Este no ha de decir que te venderá. Hemos subido para arriba por si acaso. Y si no. Y suscribirse y darle like. Ya os pido por favor, tío, dale caña. Suscribirse, a ver si llegamos a los 100, hacemos un pequeño sorteo, una fiesta. Aquí hacemos lo que sea, aquí un festival, porque hemos llegado a los 100, que nos está costando mucho trabajo. Y está, mira, todo lo que estamos haciendo por lo posible y que subamos ahí como la espuma y que hagamos todo lo que queráis para divertirnos. No hay ni idea, mira, para adentro, a hacer moneda. Hasta que vas al mercado a decirme si me puedo hacer un equipo. Ya va quedando menos, va quedando menos. Tengo un caminante por lo menos, hasta que no me va a salir este vídeo el caminante y me ha harta grabada para nada. Uff, que fuerte. Eh, no, pues nada, no sale nada. Salió un 83 y no ha salido, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿La habéis visto ustedes? Un 83 y no ha salido, ¿eh? En un 83 no ha salido, ¿eh? En un 83 de cartas normal. ¡Qué flipe! Esta es la primera que veo, ¿eh? Vámonos, que nos vamos. Y darle caña ahí, tío. Venga, a ver si este vídeo por lo menos lo puedo lanzar. Ahí, a todos los pequeños, a todos los, a todas las chiquis, que también le guste. Uff, esto, estoy mirando para allá, pero por no mirar donde tengo la tele, pero está saliendo de cada mierda. Y ni he mirado, para arriba otra vez. Este me va a salir 40.000 veces ya. Ya lo tengo 40.000 veces. Este va a ir allí, al liar shampoo. Bueno, que bien ten en cuenta, que yo dame algo. A ver si... Este ni brillo. ¡Hostia! Uff, es que tengo mala suerte. Estoy hablando mal, estoy perdiendo partido, me he resfriado, no. Pero está saliendo mierda en todos lados. Uff. 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 Dios mío. Dios mío, que hacemos. A ver si por lo menos tengo suerte en que vengáis un montón de peña, hombre. Venid, peña, de aquí, de aquí, a apuntarse y hacemos algo y nos divertimos, ya que tenemos que aguantar todo lo que tenemos aguantado. ¿Un meicano, un MD? ¿Irby Lozano o no? Pues nada, esto es lo que tenemos. Bueno, pues ya nos queda uno y uno de cien y saco, esto es pané, tampoco es pané, es un MI y ya lo tenemos también. Ah, no, no, no lo tenemos. El escudo del Málaga. Vamos a guardarlo, me. El escudito del Málaga. Bueno, pues a este, vamos a darle a este y terminamos y ya habéis visto, cacafú y fumiñón. Mira, va a salir un pan aquí. Tiene con él. Español, MCO, el Manchester. Ha salido un caminante en el sobre de cien. Esto es increíble. Un caminante en el sobre de cien. Señores, ¿esto qué hacemos? Esto es increíble. De verdad que es increíble. Pues ahí lo tenéis. El vídeo va para adelante. Ahora, darle like, amiguetes. Y me gusta y la campanita. Hemos sacado algo, ¿no? Al menos que valga la pena ahí que somos cincuenta y cinco, son cuarenta y cinco suscriptores ya y lleguemos ya a los cien ya. No, venga ya, amiguetes. Este no creo que se venda muy caro. Pero bueno, es un ochenta y nueve. Vamos a ver. Este cómo se vende. Uff, cincuenta o treinta y cinco moneditas, treinta y cinco moneditas. Treinta y cinco moneditas, no hay, no hay, bueno, más barato de, hay, más barato de treinta y ocho es lo más barato que he visto. Que él se compren en directo. O sea, yo creo que él se venderá por una treinta y siete. Unas treinta y cinco monedas, más o menos, treinta y cinco por ahí, pues están apostando treinta y dos, treinta y cinco. Bueno, pero este lo voy a probar yo en mi equipo. Y este va para arriba, ya lo venderemos. Pues nada, pequeñines. Aquí está hecho el vídeo. Me ha tocado un caminante. Por lo menos apoyar yo, venga, enrollarse. Abrir ahí, verlo y apoyar ahí a la marinera. Compadre. Venga, venga, vamos a llegar a los cien, que yo sé que soy gente buena. Ayudad a los pequeñines como nosotros. Pequeñines, bueno, yo tengo muchos años, ¿no? Pero vamos, pequeñines, pequeñines en el YouTube. Venga, besos a todos y lleguemos a los cien. Y hacemos alguna celebración, una fiesta, pegamos aquí, hacemos lo que sea. O sea, no sé ni lo que hacer, pero vamos, ya me diréis que me hago, me afeito la cabeza en directo. Aquí en directo me afeito la cabeza si llegamos a los cien. Pero si esperáis que permanecen. Pues nada, muchachos, esto es todo por hoy. Hoy no voy a hacer directo ni nada porque quiero conseguir, a ver si consigo algo más en división rival. Pero que va, lo que estoy consiguiendo es cabrearme un montón. Así que saludo a todos y venga, ya hemos llegado a los cien. Vamos a llegar a los cien suscriptores. Venga, y vamos a hacer cositas graciosas, vamos a hacer cositas que os gusten. Venga, amigos, y os prometo que dentro de nada haré un vídeo de Fortnite, ¿vale? Lo haré en directo en Fortnite. No seré yo el que juega, pero serán dos máquinas que están en mi familia que juegan, que te cagas. Y veréis ahí buen rollo. Pues nada, no me explayo más, como digo. Y nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias a todos. Que tengáis buena tarde.